Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el día de hoy les vengo a hablar sobre este proyecto que está financiado por CONACYT y que bueno, que lleva como título instalación de estaciones AYOTI para el monitoreo y diagnóstico de la red de agua en la ciudad de Guanajuato. Bueno, como les dije, este proyecto comenzó en el 2017, metí una propuesta, la convocatoria de problemas nacionales 2017 y bueno, pues fue aceptado para ser financiado por CONACYT. También es en parte financiado por CIMAPAC, CIMAPAC es el organismo que gestiona el agua en la ciudad de Guanajuato y bueno, no directamente con dinero, sino en especie con materiales para las obras civiles y con el personal de recursos humanos. Bueno, los participantes de este proyecto son pues el Instituto de Ingeniería, el CIMAPAC, que es el organismo en Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, la FESACON, un colega Martín Jiménez me ha estado apoyando mucho ya que él tiene pues bastante contacto con esta gente de CIMAPAC y de la Universidad de Guanajuato. Casi toda la gente que trabaja en CIMAPAC, él les dio clases. Y bueno, gente también del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, principalmente estudiantes que tengo por allá que me han ayudado en la parte de transmisión, bueno, la parte de telemetría y la parte de, pues, eléctrica. Y bueno, pues el objetivo de este proyecto es instalar estaciones IoT para medir, registrar y enviar información de la red de agua, pues a través de un sistema de telemetría a una plataforma en línea para su almacenamiento, visualización y pues ya utilizar esta información para hacer tipo de diagnóstico, no para cuantificar pérdidas y para monitorear la calidad del agua. ¿Qué información estamos midiendo en estas estaciones? Bueno, estamos midiendo presión, caudal, temperatura, pH y cloro. Bueno, 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 pues lo que queremos hacer, o sea, la motivación es que queremos medir para desarrollar soluciones que permitan la reducción de pérdidas de agua. Necesitamos medir, estamos motivados para medir soluciones que permitan, y para desarrollar soluciones que permitan asegurar la calidad del agua, pues si no podemos medir el agua, pues no podemos manejarla, ¿no? Entonces, y bueno, la motivación académica es, pues, evaluar y mejorar los algoritmos que hemos desarrollado, pues, que ha desarrollado el grupo de detección de fallas del Instituto de Ingeniería, ¿no? Y pues, obviamente, desarrollar nuevas metodologías. Bueno, aquí está el… este es un subsector, Simapac nos permitió instalar estas estaciones en este subsector, el cual lo llamamos los alcaldes, que es parte del sector Tres Estrellas, ¿sí? Que es uno de los 24 subsectores, sectores que… en los que está dividido, dividida la red de agua de Guanajuato. Bueno, esto está junto a la carretera que lleva a León, está la entrada de Guanajuato. Y bueno, aquí este, pues, es un modelo de PANET, que es un modelo para modelar, bueno, modelar la hidráulica, su modelo hidráulico. Y aquí, bueno, aquí está la entrada del subsector, los alcaldes. Aquí está instalada la primera estación de IOT. Y bueno, este subsector comprende un barrio que se llama Los Alcaldes, aquí hay un hospital y por aquí hay una estación de autobuses. Entonces, bueno, este hospital tiene una cisterna de 35 metros cúbicos. Y bueno, en este subsector hay mil usuarios que consumen agua, pero también tenemos usuarios flotantes, estos son viajeros y pacientes, ¿no? Entonces, en la época del Cervantino, pues, el consumo de agua, pues, es mucho mayor, ¿no? Este, aquí, bueno, aquí está la primera estación, aquí está la segunda estación, que está en la central de autobuses y la tercera en el hospital. Aquí ya estamos, en la primera estación ya estamos enviando los datos a la plataforma web. Aquí tenemos nada más instalados sensores, bueno, caudalímetros y transductores de presión. Yo creo que el próximo mes estaríamos ya enviando esta información a la plataforma. Bueno, aquí les muestro la arquitectura del sistema de adquisición, transmisión y almacenamiento de datos. Pues, básicamente, tenemos transductores de presión, caudalímetros, sensores de pH, que a través de diversos protocolos envían la información al dispositivo de telemetría, que a su vez envía la información a través de las redes 2G y 3G de cualquier… Bueno, en este caso estamos utilizando AT&T para enviar la información a la nube, ¿no? Bueno, por lo pronto, ahorita lo que estamos haciendo en la plataforma es solamente almacenar la información y visualizarla en tiempo real, ¿no? Bueno, y bueno, y descargarla, descargarla para analizar esta información y, bueno, pues, notar si hay algún comportamiento anómalo. Y, bueno, analizar la información, ¿no?, para ver qué se puede encontrar. Y, pero bueno, la idea es de que algunos de estos algoritmos puedan ser incrustados dentro de la plataforma, ¿no? Porque, bueno, esta plataforma permite que aplicaciones desarrolladas por Python puedan ser agregadas. Bueno, aquí les muestro una fotografía de la construcción de la primera estación IoT. Aquí tenemos una caja de válvulas pequeñita. Esta caja de válvulas, pues, se quitó y se hizo más grande, ¿no? Aquí vemos cómo estamos con esta mano de chango llevando un bypass que se colocó en la nueva caja de válvulas. Y este bypass se colocó en paralelo a, bueno, al ducto principal de tres pulgadas. Y, bueno, finalmente, así es como más o menos luce actualmente la primera estación de IoT. Aquí tenemos dos dispositivos de telemetría. El primer dispositivo envía información de las variables hidráulicas y el otro dispositivo está enviando información de las variables de calidad. Estas están conectadas a una celda solar para su alimentación. Sin embargo, durante el mes de octubre hubo una tormenta en Guanajuato y se voló el palo del solar, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue agregar una, ¿cómo se llama? Ajá, unas baterías, ¿no? Ay, me te he olvidado. Para que no nos quedemos sin información, pues, al menos durante 30 días, ¿no? Y, bueno, aquí está, bueno, una foto del caudalímetro para medir la demanda del subsector. Y aquí tenemos a uno de los técnicos de CIMAPAC colocando el panel que se voló. Y, bueno, esta es la plataforma. Es, bueno, un shot de la plataforma. La plataforma está, bueno, uno puede acceder mediante este link, teniendo los passwords correspondientes, que no los tiene todo el mundo, nada más gente de CIMAPAC y yo. Y, bueno, esta plataforma utiliza los servicios de Cloud Computing, de Microsoft Azure, porque, pues, permite, pues, incrustar programas, aplicaciones desarrolladas en Python, ¿no? El envío de datos se hace cada 10 minutos y estos datos se pueden descargar en estos formatos. Y, bueno, los datos, pues, tienen el nombre de la variable y se guardan con la estampa de tiempo de envío. Bueno, aquí nada más son algunas imágenes de, por ejemplo, esta es la demanda del subsector durante el mes de julio. Bueno, estos datos los analizamos la doctora Verde y un colega cubano. Bueno, los analizamos y utilizamos, desarrollamos allí una herramienta para detectar eventos anormales en el subsector, ¿no? Y, bueno, entre estos eventos anormales vimos que, bueno, que el consumo se fue a cero, ¿no? Entonces, ya después vimos que esto fue porque se vació el tanque que está suministrando el subsector, ¿no? Entonces, bueno, aquí les muestro otra imagen del consumo semanal. Podemos ver que, pues, es pseudo periódico, ¿no? El consumo semanal, ¿no? Y aquí tenemos un análisis frecuencial de la demanda del subsector que nos permite aquí distinguir el mínimo nocturno, ¿no? Lo mínimo que se gasta durante las noches y que después nos permitirá, pues, poder detectar algún tipo de fuga, ¿no? Bueno, ¿qué sigue? Bueno, pues, primero, pues, terminar de instalar bien las estaciones restantes. Entonces, lo que queremos es, pues, obtener un modelo, modelos de las demandas anuales para predicción de demanda y también queremos obtener modelos hidráulicos del sector para poder utilizar este modelo en los algoritmos basados en modelos que nos ayuden a detectar fugas, ¿no? También queremos obtener un modelo de la distribución de cloro en este subsector. ¿Por qué? Porque una de las cosas que queremos hacer es detectar cómo se distribuye cloro para ver si en algunos puntos del sector no se está dentro de las normas, Y hacer reinyecciones de cloro, ¿no? Y, bueno, pues, lo que queremos también es buscar más financiamiento para instalar más estaciones Ayotí en otros subsectores del sector de los alcaldes, ¿no? Y ya, pues, soñando en grande, pues, instalar en todos los subsectores, en todos los sectores de la ciudad de Guanajuato. Pues, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que queramos hacerle a la doctora Liz? ¿La doctora Rosa María? Felicidad, Flor Liss. Muchas gracias. Y era nada más saber cuáles fueron los criterios, o a lo mejor nada más fue porque tenían posibilidad de usar a la ciudad de Guanajuato como ejemplo para hacer el estudio. Ah, bueno, realmente fue porque la doctora Verde contactó a una colega de Lima, y ella me contactó con el maestro Martín, que, bueno, que está haciendo desde hace mucho tiempo su doctorado aquí en el instituto, y él tiene mucha relación con la gente de CIMAPAC, y todos los que trabajan ahí son personas muy abiertas, son gente que fueron sus alumnos, y entonces él ya ha trabajado con ellos. Entonces, cuando fuimos a plantearles este proyecto, dijeron sí a la primera, entonces metimos el proyecto y ya. O sea, sí ya lo habíamos intentado pues en otras ciudades, pero quien nos dio apertura realmente fue CIMAPAC, este organismo. Y la otra pregunta, bueno, yo no soy, digamos, familiar con lo que significan esas letras de IoT. Ah, IoT, perdón, perdón, Internet de las Cosas, Internet de las Cosas, que bueno, básicamente es conectar dispositivos a la nube, y enviar la información a la nube para que uno pueda analizar esa información, o utilizarla en tiempo real para algún propósito. Gracias, no de nada. ¿Alguna otra pregunta, Daniel Ceballos, por favor? Pues muchas felicidades, dice, excelente tu trabajo. Y bueno, pues sí, para ir un poquito rápido, nos comentabas de que usaste un modelo, un modelo que, bueno, que te permitiría que si mediante tus mediciones en tu monitoreo detectas que hay una desigualdad de cloro, no está bien clorada, el modelo, ¿qué es lo que te permitiría hacer? O sea, digamos, ya monitoreaste, ya mediante mediciones detectaste un problema, el modelo, tengo la curiosidad, ¿qué es lo que te va a permitir hacer? O ¿cómo? Pues sí, nos permitiría hacer un análisis inverso, ¿no? Hacer precisamente una comparación entre las predicciones del modelo con las mediciones reales, ¿no? Y a partir precisamente de estas discrepancias, pues estimar estos parámetros que ya no están correspondiendo a la realidad, y de ahí detectar las anomalías, por ejemplo, como fugas, ¿no? Sí. O sea, yo pensaba que, por ejemplo, está mal clorada el agua, entonces en ciertas estaciones hay que clorarla, o eso se hace desde un punto inicial, ¿no?, pues súbele al cloro, bájale al cloro. Sí, la idea es de que se pueda, por ejemplo, en el hospital, ¿no?, hacer una reinyección, sí, en alguna estación en específico. Sí, porque la distribución no va a ser homogénea a lo largo del subsector, ¿no? Pero, precisamente, el modelo, un modelo, un buen modelo, pues nos permitiría saber en qué zonas ya el cloro, la cantidad de cloro ya no está dentro de los parámetros de la norma 127, ¿no? Entonces, sí, hacer algunas reinyecciones dentro del subsector, en ciertos puntos, no desde el inicio, sino en ciertos puntos, porque si lo hacemos desde el inicio, pues vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Sí. No, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ana. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso.